La Patria del Alma Hola amigos, bienvenidos a La Patria del Alma Con Francisco Garrido y Marcelo Di Marco Viva la barbarie Viva la barbarie, hoy vamos a decir un montón de barbaridades Estamos muy bárbaros Totalmente ¿Qué pasó? ¿Por qué viva la barbarie? ¿Por qué viva la barbarie? Bueno, lo que yo te había dicho y después se me ocurrió esta expresión Viva la barbarie Es de hablar de... Como mencionaba el otro día cuando entrevistamos hace dos semanas A Leonardo Castañino Y él decía, el unidarismo y el federalismo no son meros sistemas de gobierno Uno centralista, otro no Sino que conllevan toda una postura filosófica diferente En muchos aspectos, una antítesis Y no solamente, sino, esto lo agrego yo, todo un espíritu, podríamos decir Hay como una predisposición del espíritu federal y otra unitaria Que en realidad incluso son previas Al surgimiento de estas dos Digamos que la contingencia política encarnaría en algo que es previo a uno De repente si uno tiene un espíritu de comunidad organizada De bien común De autoridad legítima, ya hablamos con Nomi recién Tendría más a lo federal que otra cosa, ¿no? Sí O sea, de repente un gobierno como un federal Estaría, digamos, siendo La manifestación de una causa primera Que vendría a ser mi estilo de comunidad organizada Mi estilo político Claro De convivencia bajo un líder Bajo, bajo un, como dijo Pedro Varela Bajo un jefe democrático, digamos La democracia del jefe ¿Y el unitario cómo sería? Y el unitario, bueno, acá vamos a ver Vamos a ir viendo algunos textos que fui eligiendo Como para representar el espíritu unitario La actitud unitaria Pero bueno, con respecto a esto que viene de Sarmiento De su libro Civilización y Barbarie Si bien ha sido utilizada por parte del federalismo El término barbarie o bárbaro También como lo que es, como un término despectivo Por ejemplo, aquí vamos a leer este fragmento Que lo leí completo la otra vez en Buen Rumbo Donde dice Felipe Varela Nuestra nación, tan feliz en antecedentes Tan grande en poder Tan rica en porvenir Tan engalanada en glorias Ha sido humillada como una esclava Quedando empeñada en más de 100 millones de fuertes Y comprometiendo su alto nombre a la vez Que sus grandes destinos Por el bárbaro capricho de aquel Mismo porteño Que después de la derrota de Cepeda Lacrimando juró respetarla Bueno, acá aparece el término bárbaro Como algo negativo Pero igualmente el término barbarie Ha sido tomado por el nacionalismo También como respuesta A lo que los unitarios Presuponen Que es o presuponían Aunque siguen existiendo Después de todo La gente con espíritu unitario Que es la civilización ¿Y por qué es esto? Por ejemplo Existía el día de la barbarie No sé si recordás El día de la barbarie Que era conmemorado En respuesta Como una contraposición Al día del maestro Por Sarmiento Era conmemorado Celebrado por el movimiento nacionalista Tacuara Ya te iba a decir Mirá vos Exactamente Que tenía el día de la barbarie No lo sabía eso Pero me imaginé por ahí Una cosa Exactamente Ahora ¿Por qué Decimos Acá estamos diciendo Que somos bárbaros Que vivía la barbarie Bueno Vamos a ver La civilización Que es para los unitarios Por ejemplo Una Nos preguntaríamos ¿Qué es la barbarie? Ser simplemente bruto Carente de instrucción Pero dicen así Y dicen Bueno Yo no soy ningún bárbaro ¿Viste? Claro Bueno Acá Sarmiento Esto es una frase citada Que la cita En su obra Sarmiento y la masonería Jordán Bruno Genta También Otra obra Que habla De la condición De mazón De Sarmiento Es Sarmiento mazón De Alberto Escurra Medrano Una obra Bastante poco extensa Pero con mucho contenido Esta obra Es más extensa Y Podríamos Hacer otra cita De Sarmiento Pero esta Sintetiza un montón De cosas Porque dice Mientras más bárbaro Es un pueblo Más religioso es Eso Pensaba Sarmiento Claro Sí Pero nosotros El intelectual católico Para Sarmiento Era una entelequia No No tenía existencia real Para nada Es notable Porque intelectuales De nuestras huestes Como Como Huela Como Antonio Caponeto La verdad Dan vuelta Como una media Cualquiera Que se ponga adelante ¿Viste? Es una especie De mito Eso Del intelectual católico Como Como una especie De contrasentido En sí La verdad Que es notable Pero La gente Tiene eso Muy metido en la cabeza Y eso es Una prédica Constante Que El catolicismo Para viejitas Piadosas Para gente Por supuesto Que Está lo que se llama La fe del carbonero Digamos La fe De la persona humilde Que no tiene Muchas luces Para interpretar Teologías Pero que sabe Concretamente Eso es lo más valioso Que en el sagrario Está el cuerpo Y la sangre De nuestro señor Está Cristo Allí Y sin darle Tantas vueltas Teológicas También Por otra parte Dentro de la catolicidad Tenemos intelectuales De Fuste Filósofos Contemporáneos De Fuste Que un Frosar Por ejemplo Un Mesori Que realmente Te plantean Desde su lugar Teológicamente La existencia De Cristo Sangre Cuerpo Y divinidad Todo en el sagrario Así que bueno Pero No quita eso Que nosotros Nuestra devoción No pase por una cuestión Intelectual Sino más bien Espiritual Desde luego Pero eso no nos convierte En brutos Flaco No nos convierte En brutos De ninguna manera Nuestro catolicismo Bien Comprendido Bien asimilado Se convierte En acción Y agarrate Cuando el catolicismo Se convierte En acción Entonces Hablábamos De Sarmiento Y la masonería Y bueno Justamente El pensamiento De Sarmiento No es que era Inclusivo de él Por ejemplo Vamos a leer Lo que decía Un abogado Y político Unitario Que además Era soberano Gran comendador De la masonería Argentina En el año En el año 1864 Escribió Lo siguiente Nuestra patria Está bajo El imperio Del error Y el fanatismo El clero papista Se encuentra Altamente protegido Es un escándalo La indiferencia Con que se ve Difundir El fanatismo De la religión Por los ámbitos De la república Es una vergüenza Que el maestro O maestre Acá dice maestro Baje servilmente La cabeza Para no encontrarse Privados De ciertos Sacramentos De esa iglesia Detestable Es una irrisión Profesar las creencias Supersticiosas Intolerantes E inmorales Del cristianismo Inmorales Bueno Entonces uno lee Esto y dice Estos son los civilizados Bueno yo quiero Ser un bárbaro La antítesis de Claro Quiero ser un bárbaro Directamente La verdad que si esto es Civilización Prefiero la verdad Ser un bárbaro Hay un poema Que Yo comentaba En el programa Buen rumbo Que cualquier Progresista actual Que lo leyera Llegaría a la conclusión De que El que está escribiendo El que está hablando Es un Ultraconservador Ultraderechista Y sin embargo El autor Era un anarquista Mirá Era un Un anarquista Tradicionalista Podríamos decir Él Como dije En el otro programa Renegaba Del estado Como institución Pero no por ejemplo De la familia No lógico Claro Yo conocí Trosquistas Que ponían La bolita No había De traseguro Posta Y Hay un Un poema Que se llama Orgullo gaucho Que Tiene como Son como Doce estrofas Pero acá tengo una Que Habla de De estas dos Actitudes ¿No? De estos dos Espíritus Eh Ayer El gaucho Ignorante En el rancho O en el llano Con el sombrero en la mano Saludaba a un semejante Hoy un mocito estudiante Que aspira a ser un letrado Se cruza por nuestro lado Sin mirarnos en la cara Lo mismo que si costeara El poste de un alambrado Pasó de largo Entonces Acá tenemos El gaucho Ignorante Que es una Una situación Circunstancial Su ignorancia Podría actualmente estudiar Y volverse un erudito Pero tenemos A este otro Mocito Que No es que simplemente Estudia Porque Bueno Si estudia De una manera Sana Con humildad Con Como decía San Bernardo de Claraval Uno puede Estudiar Por curiosidad Eh Por Egolatría Para demostrar Cuanto sabe O por amor Digamos Estudiar Para después Con su conocimiento Poder servir a otros La diferencia Entre la curiositas Y la estudiositas Claro Exactamente Y acá Se me ocurría Mientras venía Para acá Que Está La Erudición La inteligencia Y está Lo que podríamos llamar Ya ni siquiera Intelectualidad Sino Intelectualismo Que sería Más que un desarrollo Sería Como una suerte De Inflamación Del intelecto Totalmente Tiene el intelecto Como hipertrofiado De una manera monstruosa Y hay el ego Y el ego Por los cielos Claro Entonces Hay formas De Estudiar En las cuales Con Con Soberbia Y todo eso Donde uno Termina Adquiriendo Vicios ¿No? Como el que Vemos acá Donde Como el otro No había estudiado Y él sí Ni los mira ¿No? No, no, seguro Pero esto Yo lo he vivido Mucho Mucho En el ambiente Intelectual Es así Es así Gente con la cual Me tocó Sentarme a comer Y que Su sorpresa Es tal Que no puede Ni siquiera Dijerte la palabra Una cosa Realmente notable Pero bueno Como siempre La iglesia Es sabia Gran maestra Y te indica Que todo lo que vos hagas Que sea Hacia La gloria de Dios Ad mayor Gloria de Dios ¿No es cierto? A la mayor gloria de Dios Sin eso Es paja Hay que decirlo concretamente Si el conocimiento No es un acto de amor Para fecundar al otro Y es paja Pero con todo sentido de la palabra Y una de las características Además del desprecio Por la religión El unitarismo Ha demostrado Desprecio Hacia la vida rural Y con esto de civilización Creo que no es casual El hecho de que viene De civitas Que es ciudad Por ejemplo Oswald Spengler Decía que estaba La civilización Y la cultura Que eran cosas diferentes Y la civilización Tenía que ver Específicamente Para él Con la Lo citadino La ciudad Y aquí Su santidad Pío XII Habla Con respecto a El desprecio Hacia la vida rural Y la verdad que Lo que dice es Absolutamente Elocuente Y revelador Vamos a leerlo Debemos reconocer Que una de las causas Del desequilibrio Y confusión De la economía mundial Que afecta A la civilización Y la cultura Es sin duda El desagrado E incluso El desprecio Que se muestra Hacia la vida rural Junto a sus numerosas Y esenciales Actividades Pero No es que la historia Especialmente En el caso De la caída Del imperio romano Nos enseñe a ver Las señales de alarma De la decadencia De la civilización Nunca se insistirá Demasiado En que El trabajo De la tierra Genera salud Física Y moral Con solo Reforzar el sistema Que este Beneficioso contacto Con la naturaleza Que procede Directamente De la mano Del creador La tierra No es traidora No está sujeta A las veleidades A las falsas Apariencias A las traiciones Artificiales Y enfermizas De las ciudades Avaras Su estabilidad Su curso Extenso Irregular La perdurable Majestad Del ritmo De las estaciones Son reflexiones Sobre los atributos Divinos Cuantos gobernantes Que siempre tratan De oponer A la ciudad Contra el campo Tendrían que leer esto Realmente es sensacional Y aparte Va un sentido poético Viste La vida poética Al aire libre Transpirar al sol Laburar Con las manos Nunca me olvido De esa escena Formidable En aquella película De Peter Byer Con Harrison Ford ¿Te acuerdas Que era una gente Que fue a parar Una comunidad De Amish Y se pone a trabajar Y trabaja Bueno Harrison Ford Era de verdad Carpintero Y se ponen A levantar Un establo Para una pareja Toda la comunidad Esa limonada Que le traen El sol La verdad Que es una cosa Tan tan poética Y tan formidable Me lo trajo Justamente este texto Esa escena De la película Y para ir terminando ¿Por qué yo soy Y por qué somos Nacionalistas? Y lo que Ya vengo pensando Desde hace bastante tiempo Es que En este momento El nacionalismo Es la única Filosofía Doctrina política Y modo de vida Que es Que corresponde Al 100% Al espíritu Federal Bueno Ya en este Manifiesto Del 1866 Decía Compatriotas nacionalistas Decía Felipe Varela Porque en realidad El nacionalismo Bien entendido Es una continuación Del federalismo Y en cambio Ya sea En un sentido O en otro La gran mayoría De los partidos políticos Y de las Ideologías Que se ven Y que participan De las elecciones Democráticas De alguna manera Tienen Presentan Un espíritu Más bien unitario Seguro Sí Gallardo lo dijo Bien clarito En ese libro 206 En la historia argentina Hay dos países Argentina es dos países ¿No? Y siempre se van a decir Unitarios federales Laica y libre Hoy día Aborto contra no aborto Sí, notable Pero bueno Siempre me quedo Con lo que Una ex amiga Me dijo Y lamentablemente Ex amiga Pero me dijo Una vez Dice Yo soy nacionalista Porque soy católica Y soy católica Porque soy nacionalista Es para pensarlo Bueno Yo Primero Fui nacionalista Pero todavía No católico Después Después el nacionalismo Me llevó A reconvertirme A la fe católica Y a su vez Después Bueno Ambas cosas Se empezaron A potenciar Mutuamente Tenemos una punta De mensajes Que nos mandó La gente Diciendo Gracias Usted Devolvió A la fe ¿Te acordás? Sí, sí, sí Pero los tenemos La verdad que Para nosotros Cuando vayamos A nuestro lecho De muerte Vamos a pedir Que impriman Todos esos Se los ponemos En la mortaja Para cuando lo vea San Pedro Diga Vengan Bendito de mi padre Porque realmente Ojo Nos ha pasado A mí Yo me pongo colorado Pero Gente que me ha parado En la calle Y me dijo Gracias a vos Y al programa Con Verdera O la patria del alma Con Garry Gracias a A ustedes Nosotros Hemos vuelto a la fe He vuelto a la fe Es una cosa sensacional Porque solamente Le estás mostrando A la gente La coherencia Que entre Una ideología Una doctrina Y una vida Una vida puesta Ideología política Doctrina religiosa Y vida puesta en acción Nada más que eso Así que Garry Podemos decir juntos Viva la barbarie ¿No es cierto? Viva la barbarie Ahí está Bueno Garry Muchas gracias ¿Tenés algo más? Creo que no Bueno señores Lo que resta Va por el lado de ustedes Comenten Likeen Compartan Gracias Por estar ahí Les mandamos un gran abrazo Estos dos Barbados Bárbaros Hasta luego Hasta la próxima Música ¡Gracias!